Mucho lo que hay, la piscina ya estamos coordinando con los compañeros de la plaza, ya con los compañeros de la plaza coordinamos, siempre somos muy bien recibidos con la gente de la intendencia, y con los compañeros de la plaza también, lo que pasa es que claro, les pasamos la lista y les estamos agregando minuto a minuto más niños, pero pensamos que ya en esta semana o la que viene comenzamos también actividades acuáticas en la piscina. ¿Los más chiquitos también van a la piscina? ¿Los de 4 años también tienen el derecho? No, vamos a la piscina. No hay excepción a menos que tenga algún problema, que el médico no se lo permita, vamos todos. Y hay también actividades como son lúdicas, talleres... Sí, sí, trabajamos con una maestra, la maestra Viviana Lanís, y la profesora de Educación Física, Sofía Aristegui, que son las que me acompañan este año en el trabajo, y sí, hacemos reactividades recreativas, hoy tuvimos una charla con el equipo de salud bucal del equipo de primaria, y bueno, hoy justo también están trabajando las compañeras con nosotros, vienen dos veces por semana, ellos les hacen curaciones en los dientes, les hacen tratamiento, así que no. ¿Se puede decir que está todo bajo control, se está desarrollando con total normalidad? ¿Se espera que lleguen todos los chicos que están inscriptos? Se espera que sí, y bueno, está todo por ahora, todo en orden, todos los papás, mucha comprensión en el hecho de que los vamos ingresando de a poquito, a veces les pedimos esperanos un día, o vienen a media mañana, y ya los quieren dejar, y bueno, esperanos hasta mañana, y ahí ya los ingresás, mucha comprensión por parte de la familia, muchísima colaboración, muy lindo el cliente.